Nathanael Cano vive intenso momento con fan en pleno escenario. El ídolo de los tumbados Nathanael Cano vuelve a ser el centro de atención en las redes sociales, pero esta vez no por su música, sino por un controvertido incidente que tuvo lugar durante uno de sus conciertos en Los Mochis Sinaloa. El cantante protagonizó un intenso momento con una fan que subió al escenario desencadenando una serie de reacciones entre sus seguidores y detractores. El video del incidente se volvió viral en cuestión de horas, mostrando cómo Nathanael Cano, en un gesto aparentemente humorístico, arrojó el celular de una seguidora que se acercó a él en busca de un abrazo y una foto. La escena, capturada por varios asistentes al concierto, no tardó en generar todo tipo de comentarios en las redes sociales donde la comunidad virtual expresó su opinión al respecto. En las imágenes se observa a Nathanael Cano sosteniendo el micrófono en una mano y lo que parece ser una botella en la OTA, mientras se prepara para continuar con su presentación. En ese momento, una fan se abre paso entre la multitud y se acerca velozmente al cantante, abrazándolo por el cuello y tratando de tomarse una foto con él. La seguridad del evento interviene rápidamente para apartar a la fan, pero ella persiste en un intento. Lo que sucede a continuación sorprende a muchos. Nathanael Cano, en un movimiento repentino, golpeó el celular de la fan, provocando que caiga al suelo. La reacción del cantante desata un revuelo entre el público, mientras que la seguridad se apresura a retirar a la seguidora del escenario. El video termina con la fan alejándose visiblemente, mientras los presentes observan la escena con incredibilidad. La acción de Nathanael Cano no pasó desapercibida en las redes sociales, donde los internautas expresaron una variedad de opiniones al respecto. Algunos defendieron al cantante, argumentando que la fan invadió su espacio personal y que su reacción fue comprensible dadas las circunstancias. Ah, pero ahí quieren ir, comentó un usuario en referencia al comportamiento de la seguidora. Sin embargo, otros condenaron la actitud de Nathanael Cano, considerándola como una falta de respeto hacia sus seguidores y una muestra de soberbia por parte del artista. No importa cuál sea la situación, no está bien tirar el celular de alguien, escribió otro internauta, reflejando el descontento generalizado ante el incidente. El comportamiento de Nathanael Cano durante el concierto ha generado un intenso debate en las redes sociales, evidenciando las divisiones dentro de su base de fans y alimentando la controversia en torno a su figura. Mientras algunos lo defienden como un gesto de autodefensa ante una situación incómoda, otros lo critican como una muestra de falta de empatía y profesionalismo por parte del cantante. En medio de la polémica, Nathanael Cano continúa cautivando a sus seguidores con su música, pero este incidente seguramente dejará una marca en su carrera y en la percepción que tienen sus fans sobre él. Yo soy Jimena Ibarra, la consentida, aquí no más, en La Mejor FM.